Del otro lado del vidrio se buscan, se asombran, se someten, alucinan cayendo en un juego incierto. Ellas, las equilibristas, simples gotas de lluvia, las palabras. Esclava de mí, bendigo pequeños aforismos, grandes proverbios, ríos de vida salen de un pozo lleno de humedad y miedo. Esclava de mí, busco en el lenguaje, pensamientos multiplicados en el espejo. De la escritura. A veces los sueños con su estilete duelen como una cercana amenaza. Otras son un cántaro roto a la deriva. Fría morada que se vuelve cárcel. Tengo mil razones, mil máscaras para sanar la espera. Anochece y no me atrevo a escribir. Balance. ¿Qué es escribir? ¿Acercarse a la reserva interna? Sentir el dolor del silencio o un espejo de la vida. ¿Qué es escribir? ¿Zosobrar en la herida oceánica? ¿Un desvelado sueño parecido al rumor de la lluvia? ¿Si es así que el verso héroe privilegiado decía?